Música Hola, mi nombre es Yapura María José Hola, mi nombre es Camila Castellanos Pertenezco a la provincia de Catamarca y estamos presentes en los Juegos de Playa 2017 Es mi primer año participando en Beach Un juego que consiste en jugarlo de a dos en pareja, femenino Es muy parecido a lo de indoor, pero con otras reglas Por ejemplo, no se puede recibir de arriba ni tocar con la yema de los dedos El bloqueo cuenta como un toque más En mi caso es la segunda participación que tengo en los Juegos de Playa El año pasado tuve la posibilidad de estar en las grutas Me apasiona mucho jugar esto Siempre con la actitud positiva que le digo a mi compañero y a mi compañera y disfrutar Disfrutar es sobre todo eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!